no estamos y bueno chicos quería dar las gracias por por fin darme el código de creador de contenido de fortnite así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en youtube simplemente tienen que darle a la tienda van a apoyar un creador y escriben el llamo loco 96 entonces le dan a aceptar y ya está estás apoyando al creador yo mola con 96 ya está está durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal comprar nuevos juegos hacer más sorteos y todo eso espero que les haya gustado y dentro vídeo muy buenas de samir te gusta yo no sé cómo pueden ver chicos no se cura de esa cara estamos jugando aquí una partida de nuevo modo este se llama slide es un modo un poco extraño en el que pues se supone que jugamos con hielo en los pies grapples con vida infinita es como algo de modo de resbalar o me resbaló o algo así así que no sé muy bien cómo ser vez tenemos un grappler con vida infinita con amo infinita no sé qué están haciendo que últimamente están poniendo cómo decirlo están poniendo modos de juego como que diarios por alguna razón no sé si no ha leído no es la verdad que no lo sé pero están poniendo como modos de juegos diarios prácticamente un poco extraño la verdad tengo un pequeño problema aquí no sé si valga la pena hay un montón de munición aquí no 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 ok tenemos el rifle porque estos brincos tan grandes porque alguien me puede decir por qué rayos tropiezo tanto no mierda porque tropiezo tanto no está el enemigo sé que le quité 60 de vida así que vamos allá no sé cómo escapó soy bastante malo así que madre mía qué vergüenza lo que acaba de pasar ni llegué a lutear la casa podemos de hecho ir a lutearla y por qué brinco tanto eso sí que no lo entiendo que no puedo hacer nada que no lo puedo coger lo más que puedo hacer es romper el piso creo yo no me gusta para nada de este modo pero bueno quería traerlo porque dicen que es bastante divertido pero a mí no me parece nada divertido me parece un poco troll a lo mucho bastante troll diría yo estoy bajando disculpen eso pero tengo que bajar mira 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 el compañero ahí intentando subir de hecho si no me equivoco subió míralo ahí ahí estamos sí señor madre mía y no esa arma no sirve para nada aquí definitivamente que no definitivamente esa arma no es nada buena para este modo estamos súper lejos vamos para acá lo bueno es que al tener esto podemos ir brincando de lado a lado no ahí estamos es lo bueno que tenemos es la única ventaja realmente el problema es que no podemos fallar un gancho porque nos caemos eso ya lo sé alguien vino aquí y luteo esto al parecer no está ahí ok acabo de ver a alguien cuidado con este señor madre mía pero que es esta locura me está persiguiendo lo más que puedo hacer es intentar quedarme quieto me queda uno de vida venga 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 carrerita ahí estamos muerto eso es lo que quiero eso es lo que quiero no 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 venga ¿dónde vas loco? muerto 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 buena esa me gustó me gustó what the hell está pasando en esta partida loco digo no me quejo acabo de escuchar a alguien puede ser creo que sí creo que sí recargo vamos a recargar esto también y vamos ¿qué demonios se está pasando? digo no me estoy quejando porque me gusta el modo me gusta es un poco troll hay que dárselo el modo es un poco extraño oye pero no está mal considerando lo malo que puede llegar a ser este modo me parece no me parece tan malo sinceramente que tiene sus cosas pues sí las tiene es más difícil de disparar es mucho más difícil apuntar de hecho mira este señor ahí le acabamos de hacer 22 en el escudo ahí estamos lo bueno es que los brincos son muy OP no sé si hay Zorin en este modo creo que me acabo de matar no hay daño por caída eso sí me gusta el hecho de que no hay daño por caída me gusta bastante puño y este don vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos corriendo 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 lo bueno es que podemos irnos relativamente rápido considerando todo esto nos podemos dar un escudito aquí tranquilamente no tengo mucha vida tampoco pero oye si logramos sobrevivir esto me parece que estamos bastante bien eso es un problema serio vamos para el otro lado es que no tengo vida vamos a subir aquí ahí estamos oh no no corre viene por ahí es bastante malo es bastante malo madre mía que modo más extraño what the fuck es un poco extraño en serio no había matado a nadie me coge a mí y me mata increíble bueno pues vamos a vamos a hacer y bueno chicos segunda partida del día la primera la primera estuvo bastante buena sinceramente para hacer mi primera toma de contacto con el modo de re ah que puedes bailar y todo en serio pues no está mal no está mal la verdad es un poco extraño no me convence tampoco tampoco es que sea el último mapa decisivo una escopeta es lo mejor que puedes usar yo creo porque te acercas bastante a los enemigos voy a tirarme ya voy a caer en un sitio que tenga luz pero que no sea muy llamativo suelo caer en estas casitas siempre no sé si hay avión eso es lo que no sé no creo que haya definitivamente porque sería un poco sería un poco op definitivamente no deben haber aviones tampoco no hay daño por caída es algo que no sabía eso ya me interesa bastante más porque al no haber daño por caída pues las cosas se complican un poquito más se complica un poquito menos es lo que quiero decir ves no hay avión aquí hay un M4 vamos a caer justamente aquí ahí estamos venga acá estamos muerto porque mi teléfono no está sonando tanto pregunto ah me están siguiendo muchas gracias chicos a los que me están siguiendo en fe ahí estamos y un 50 un 50 por aquí eso es nos vamos a dar el 50 rapidito y vamos a mutear esto porque discúlpenme chicos de verdad ok vamos a cambiar esto de posición aquí yo creo que podemos cambiar esto a lo último bien me gusta más así hay un chaval aquí conmigo voy a coger un poquito de separación a ver dónde rayos está a ver dónde rayos está el compa este andaba por aquí duro que esté por acá ¿dónde estará? ¿estará allá arriba? no sé es difícil abrir ese cofre sinceramente así que vamos a movernos un poquito vamos a ir hasta salty no debía haber hecho eso hubiese aprovechado la subida de la rampa era mucho más fácil a ver por aquí venga 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 mira 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 el chaval ahí ¿quién se complica en construir en este modo? ¿what? ¿por qué te complicas en construir en este modo loco? no hace sentido no te hace sentido construir para nada mira eso es que hay más hay que LOL ¿de dónde salió esto? hay más gente aquí era lo que no sabía esto no lo sabía bueno vamos a correr un poquitito ¿no? acabo de ver ahí a un señor de color venga 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 por aquí no mierda en serio no te mueres no te vayas a morir ¿no? por favor gracias al cielo no 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 bueno no está mal no está mal dos partiditas que baila estúpido si te todo normal bueno chicos espero que les haya gustado las partidas de hoy y saben que si les gustó este modo es una basura no es una basura pero bueno se los dejo a ustedes chicos decían si el juego vale la pena o no déjenme en los comentarios a ver si les gustó este modo de juego voy a seguir trayendo esos moditos que salen diarios no sé por qué están saliendo diarios no sé si es por los 14 días de Fortnite o lo que sea pero con globos en serio eso es una eso es trampa esos globos es una trampa estás flotando te puedes quedar todo el tiempo flotando y disparas y no tienes problemas eso sí que está roto así que nada chicos lo dejo por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós